A muerte por equipos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Recuerda, sim sobrevivientes. Tiene sangre. Un brazo ganado. Un brazo ganado. Liderato perdido. Llega una runa demoníaca. Runa demoníaca aparecida. Merodeador enemigo aparecido. Llega una runa demoníaca. Llega una runa demoníaca. Demonio enemigo muerto Revenant aliado aparecido Demonio enemigo muerto Terminó la posición de muerto Demonio enemigo muerto Demonio enemigo muerto Demonio enemigo muerto Venido ¡Gracias! 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 Terminó la posesión demoníaca. ¡Gracias! 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 Llega una runa demoníaca. Vengador. Runa demoníaca. Aparecido. Ruebe nataleado. Aparecido. Liderato ganado. Agua fiestas. Llega una runa demoníaca. Llega una runa demoníaca. Liderato perdido. Quedan cinco pajas. Quedan dos minutos. Servir una posición de muñeca. Llega una baja. El enemigo hace un límite de posición. Derrota por poco. El enemigo hace un lazo. Gracias por ver el video.